Aunque murió un amigo mío, eso no me tiene contento, ¿verdad? Murió un amigo mío, ya se veía venir, Armando Ramírez, de mi edad, 58 años, gemelo, su gemelo murió cuando tenía 30 años, un infarto, y Armando, Eduardo, Armando murió ayer a las 4 de la tarde, operaron en el Seguro Social, tenía un cáncer en el riñón que no se había dado cuenta, se le había generalizado a los pulmones, lo operaron, yo la verdad es que no me habría operado, yo me habría ido a morir a mi casa, lúcido, y el tiempo que tuviera, lo operaron y a los 10 días nunca recobró el conocimiento y murió. Entonces la parte fregada, ayer iba al velorio, pero me dijeron que hasta las 11 y media ya iba a llegar al cuerpo, y llegó a las 11 si hubiera ido, estaba yo ya muy cansado del viaje a Estados Unidos, y hoy iba a ir acabando la reunión con López Obrador y ya no alcancé la cremación, ya habían terminado. Pero bueno, estuve con él en vida, lo vi, le dio mucho gusto, a mí también me dio gusto verlo. Pasemos a otras cosas, muy buena reunión con el compañero presidente electo, a pesar de que fue una reunión donde solo habló Olga Sánchez Cordero, senadora de la República y virtual secretaria de Gobernación, hizo un buen discurso, la verdad, retomando historias de, no, no anécdotas, trayendo datos de la historia de legisladores importantes al negromante, por supuesto, dentro de ellos. Muy buena intervención hizo, con buenos planteamientos. Monreal, pues planteó lo que han hecho en el Senado y lo que está por resolverse. Mario Elgado hizo lo propio en cuanto a la Cámara de Diputados. Y Andrés Manuel hizo una intervención verdaderamente muy buena, estaba de muy buen humor, pues está días de tomar protesta como presidente de la República. Salió bien lo de la consulta, no dijo nada, pero salió bien, se resolvió bien. Muy bien, Andrés Manuel, bien en los temas, en educación, en seguridad social. Yo creo que aspira a seguridad social universal. Dijo que toda la atención médica y los medicamentos deben ser gratuitos. Yo creo que hay que ir a la seguridad social universal. Vamos a coincidir ahí sin mayor problema. Sobre la claridad de las consultas, la revocación del mandato, no se va a consultar para todo, pero sí para asuntos fundamentales. Bien, la verdad, el único punto donde... Me hago para acá porque no he quitado el palo, no le gustan ahí los comentarios cuando transmite, y entonces no lo ha quitado, yo tampoco he quitado, y entonces tapa todos los comentarios que ahí salen. El único punto en donde yo no coincido es en el fuero, sigue con el discurso de un sector importante en la población, de que es un privilegio, de que se acaban los privilegios, que no lo es, el fuero no lo es, es un error. Le di el libro al final de Lula, de la verdad vencerá. Creo que le va a ser de utilidad, lo recibió bien, nos saludamos bien, o sea, la verdad es que bien, Andrés Manuel. Estaba muy contento, yo lo vi muy bien, muy relajado, muy claro. Decía, dicen que me voy a quedar en una consulta para elegirme. Bueno, hombre, no solo no me voy a quedar más de seis años, sino que a los tres voy a poner a consulta si me quedo o me voy, en la elección intermedia. Así es que, muy claro, yo estoy de acuerdo en que se pueda juzgar a un presidente por actos de corrupción, que se pueda juzgar por delitos graves, pero no sin el fuero. No, 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 cualquier juez de quinta le quita el, sin el fuero le emite una orden de aprehensión y nos tira al presidente de la república. Ya lo dije, con lo del fideicomiso de apoyo a los damnificados, en realidad estaban diciendo que era corrupción. Un juez ahí venal, le acepta hacer la tarea sucia y nos tira al presidente. Pues eso, claro que no, hombre, no puede ser que el presidente no tenga una protección como lo es el fuero. Pero pueda ser juzgado, sí, sin duda, pero desaforado primero, porque si no, eso sería suicida. Ya estamos viendo, insisto, en Brasil, Lula sigue en la cárcel con un falso delito de corrupción. El juez que lo sentenció va a ser el fiscal, el fascista del presidente electo de Brasil, Bolsonaro. O sea, más descarados no pueden ser. O sea, le hizo la tarea y ahora va a ser el fiscal. No, no, terrible, no, tipejo. En Argentina, como ya lo he dicho, quieren con un falso delito de corrupción meter a la cárcel a Cristina Fernández, que es presidenta de aquella hermana nación. En Ecuador, quieren meter a Rafael Correa, ya metieron a Jorge Glass, el vicepresidente, que por cierto debo visitarlo, y en la cárcel. No, muy... Ahí en eso yo me voy a plantar. Ya no fue tan generalizado el aplauso de los legisladores. Creo que va a haber un buen debate sobre el tema del fuero. Antes era así de generalizada la ovación. De ahí en fuera, viendo el presupuesto, bien los programas sociales. Me gustó mucho la reunión. Francamente, me pareció muy buena. Estaban los que va a ser su gabinete, los senadores, los diputados, senadoras, diputadas. Muy bien, muy, 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 muy bien. Francamente, una reunión más abierta. La prensa ahí estuvo. Pues la idea es que no estuviera, pero estaba dentro, la instalaron dentro. Entonces, cuando Monreal dijo, pues ya ahora sí la prensa debe salir, pues que sí van a salir. Pues ahí se quedaron. No se trató. Tratómos ninguna cosa secreta. Por supuesto, fue muy cuidadoso en el trato con los legisladores. Muy compañero. Muy bien, hombre. Está claro, preciso, suelto, comprometido, firme. Se va a hacer lo que se tenga que hacer. Y me dio, además, mucho gusto. Porque yo he estado insistiendo en que debemos restablecer la Constitución del 17 con fundamento en el artículo 136 constitucional de la inviolabilidad de la Constitución. Que si llegara un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale. Y que una vez que el pueblo recupere la libertad, la Constitución vuelve a valer. Y ese gobierno será juzgado junto a quienes colaboraron con él. Él planteó que no hay que hacer una nueva Constitución. Ahí me dio mucho gusto, porque Porfirio Muñoz Ledo ha estado insistiendo que es una nueva Constitución. Y yo planteo que nos asumamos en constituyente, Congreso Constituyente, restableciendo la Constitución del 17. Y él dijo, no, 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 hay que restablecer la Constitución. No es esa palabra. Dijo, la Constitución surgía de la Revolución de 1910, la Constitución del 17, pues hay que hacer reformas en beneficio del pueblo. Entonces, coincidente también en esa línea, la verdad, muy bien. Yo veo las cosas, me dio mucho gusto la reunión. Hoy se publicó además lo de que ya nadie puede ganar más que el presidente de la República. Justo hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Si es que la reunión no pudo ser más oportuna, la situación está, sorteamos el primer obstáculo fuerte, que era la consulta sobre el aeropuerto. Todavía algunos ahí piensan que eso está vivo, está muerto y enterrado. No hay más nada en ese tema. Este proyecto ya no fue. Ya se detuvo, se acabó. La gente decidió. Y políticamente, pues las cosas van bastante bien. Él va a seguir apostando al pueblo, es correcto. No planteó nada sobre el tema del petróleo. Pero ya veremos, una vez que tome protesta el 1 de diciembre, nos planteó que él quiere mandar las iniciativas atrás, la reforma educativa, ni una coma, como se ha insistido. El salario mejorará. Todos los aumentos nunca por abajo de la inflación, inclusive quiere que esté en la Constitución. Ni un gasolinas o más, no va a haber aumentos al precio de la gasolina, que fue el compromiso que se había hecho de que no había aumentos. No habrá nuevos impuestos. La verdad es que a mí me satisfizo mucho la reunión. Una reunión clara, en muy buen ambiente, con espléndida asistencia. Entonces, somos un demonial de legisladores, como 500. Entonces, muy buena, muy, muy buena reunión, buen ambiente, todo el mundo muy contento. Saludé con mucho cariño a Jiménez Espriu, los dos nos vimos con mucho gusto, lo felicité por el resultado de la consulta. A Manuel Bartle, también muy cálido conmigo. Este, ahí vi a Durazo, próximo jefe de la Secretaría de Seguridad Pública, mi amigo, mi hermanito Leonel Cota, mi hermanito Vito Castro, me da mucho gusto verlo. También, y bueno, muchos compañeros y compañeras, todo bien, hombre, bueno, francamente, un encuentro de compañeros y compañeras, pues a unos pasos de tomar la conducción del gobierno, de la república, con el control del poder legislativo, este, y con la responsabilidad, la conciencia muy clara de lo que tenemos por delante. Así es que, bien, bien, bien la reunión, yo además iba de muy buen humor, porque había ido a una entrevista ya a la corneta, a W Radio, con Videgaray, con Eduardo Videgaray, y con Estaca, le dicen, compañero, este, que se portaban muy gentiles, la verdad, fueron muy, muy, este, muy bien, o sea, bien, preguntaban cosas, criticaban cosas, pero en muy buenos términos, en muy buena disposición, y luego me preguntó ahí, este, yo que he estado diciéndose, porque hay compañeros, compañeros que me andan destapando, y todavía ni toma protesta, Andrés Manuel, y me preguntó, tú, ¿qué es el presidente de la república? Pues claro que quiero, o sea, todo político queremos, pues es una aspiración legítima, y, y además le agarré la provocación completa, porque me dijo, ¿a poco le ganarás a Marcelo Ebrard? Y le dije, mira, te lo voy a comentar, de calle, le voy a ganar de calle, ¿no? Este, entonces, el financiero, sacó la nota, y, luego Nación 1, 2, 3, por ahí la trae, también, a ver, qué, 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 repercusión tiene, pero, ahorita lo que hay que hacer es, ponerse, seguir trabajando, ¿no? Seguir en los recorridos por el país, seguir, reuniéndonos con la gente, seguir impulsando la organización y la lucha, esta semana, este, tengo otra vez actividad intensa, este, muy bien estuvo la gira, yo, la verdad es que quería cancelarla, estaba cansado, cancelarla el fin de semana anterior de Veracruz, una infección, que traigo, ay, veras, me tengo que tomar el, el medicamento, ustedes perdonarán que lo haga aquí, frente a ustedes, pero, es hora, este, la verdad es que, ya, quedó claro, qué problema era, yo pensé que el grip, que la fiebre y todo eso, había sido, por la gripa, y no, resulta que traía, hay una infección, marca Lloraraz, este, que afortunadamente ya ubicaron, y ya, este viernes termino, es lo que me queda de, de medicamento, esta semana, termino el viernes, y tan, tan, a otra cosa, no vuelvo a ir al pinche médico, francamente, este, que son unos pasados luego, ahí se pasó un poco, ahí el de, el de centro médico, pero bueno, entonces, pues muy bien, una charla, y con estudiantes, en la Universidad de Carolina del Norte, chiquita, bien, este, una buena reunión, con mexicanos, Durán, la ciudad, ahí pegada, Rale, que, me habían dicho que Rale, tenía su encanto, no tenía ningún encanto, está más fea que la chingada, está mejor Durán, este, bien, bien, fue un esfuerzo, porque, el jueves, tuve que salir muy temprano, casi todo el día, mano, ahí tiraron el aeropuerto, en Florida, y ya en la noche, cocina, Marco Polo, qué bruto, es un bacalao, pero, palabras mayores, hizo bacalao, hizo cordero, hizo unos camarones, con una semilla, por aquí la tengo, por cierto, me pusieron la pinche maleta, al revés, los cabrones, porque pensaron que era, droga, yo creo, no sé qué chingados, creyeron, no, miren, se los voy a enseñar, porque aquí tengo la maleta, todo lo, me regaló, me regaló este, fonio se llama, es una, una, un cereal africano, que es muy alimenticio, sabe riquísimo, lo hizo con camarones, me dio un recetario, me dio esta chingadera, porque se despansurraron la pinche maleta, pero bueno, se portaron los compañeros, el Cristian, Juan Carlos, su hermano, él, su mujer, Kimberly, no, un besé por su hija, Cristina, se portaron de poca madre, la verdad, este, muy, muy generosos, muy gentiles, una cosa, buena, buena, buena charla, y la gente, súper cálida, no, ahí, ahí un compañero, no, tú vas para 2024, espérense, cabrones, todavía, ni toma protesta aquel, muy contento, estuve, y ayer, pues ayer, no, 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 me di cuenta del mensaje, que mandaron las cuatro, que había muerto mi amigo, cuando llegué en la noche, lo vi, uy, pues esto es paso por la camioneta, la cámara, dije, voy, solo cené, y ya iba para allá, cuando vi que hasta las once y media, llegaba el, el féretro, y dije, uy, que la chingada, eran diez y media apenas, y a esa hora no hay tráfico, iba a llegar, veinte minutos, y mucho, y ya estaba muy, muy cansado, pero bueno, lo vi en vida, este, me habría gustado, era mis amigos, que ahí estuvieron, ya habrá oportunidad, y, es terrible eso, hombre, te pega, porque, pues ya se va haciendo uno viejito, cabrón, que se te muere un amigo, de toda esta, cabrón, y luego, yo como tuve, el problema este de salud, que me preocupó, me preocupó, la verdad, este, dije, ay, caray, no, mandé chupando la bruja, pero no, afortunadamente no, no era, nada delicado, una infección, insisto, así es que muy bien, estamos muy bien, empieza la semana muy bien, empieza con esta buena reunión, yo creo que mañana, todo el mundo vamos a ir motivados, yo sentí que todos salimos muy contentos, muy satisfechos, de la reunión con el compañero presidente electo, este, el balance político es muy positivo, el, cómo se perfilan las cosas, este, bien, bien, claro que va a haber dificultades, ya ven, ya estaban presionando, que el peso, y que la devaluación, o sea, son los desvergonzados, toda la devaluación que ha habido con Peña, deslizamiento, entonces que así es el comportamiento, la moneda, y la chinga, y con Andrés Manuel para, el pueblo, el aeropuerto, en el lado de Texcoco, y no, la devaluación, y viene la debacle, y el desastre, y nada, por cierto, yo creo que tienen razón, los compañeros y compañeras, que han convocado a la serenidad, en cuanto a, pues aguantar las críticas, hombre, pero eso, es una revista, seria, es una revista, que ha hecho una tarea importante, y que a veces acierta, y a veces desacierta, con nosotros, y con la crítica a la derecha, y al PRI, y a todo el mundo, hacen cosas, muy, trabajos muy fuertes, muy serios, y de repente se equivocan, y yo creo que se equivocaron, en la cabeza, que le pusieron, a la entrevista, con Valdés, que además es un defensor del fuero, por cierto, es un maestro constitucionalista, que le sabe mucho, al tema de investigaciones jurídicas, y que está en la posición, de que el fuero no se va a retirar, y yo lo comparto con él, y hace una serie de críticas, Andrés Manuel, el que yo no le he leído, francamente, pues habría que leerla, y ver las críticas, y valorarlas, y ponderarlas, de ahí enojarse con proceso, y llamar chayoteros, o descalificar, tranqui, serénense, hombre, no hay que ser tan, de piel tan sensible, a las críticas, que las va a ver, muchísimas, y la inmensa mayoría, de mala fe, yo creo que, bueno, el propio Andrés Manuel dijo, que era sensacionalista, y amarillista, la portada, pues sí lo es, hombre, este, solo, el fantasma, el fracaso, mames, todavía ni empieza, cabrón, o sea, tiene un respaldo popular, bárbaro, este, yo, francamente, creo que fue, desafortunada, pero, por su asunto, ¿no? De ahí enojarse con ellos, pues hay un mar de distancia, no tenemos medios, no tenemos medios favorables, tenemos las redes, para de contar, este, Aristegui no va a ser una liada, la jornada no va a ser una liada, este, no tenemos medios, radio y televisión, nosotros no es práctica, ante nada, cabrón, nada, entonces, ese va a ser un golpeteo permanente, va a ser una, un acoso constante, hay que hacerse cargo, de que así va a ser, y hay que desarrollar, las redes están siendo eficazísimas, o sea, la manera en que pararon la marcha, era una tontería, la marcha, de apoyo al aeropuerto, a un muerto, o no, pero, a quien se le ocurrió consignas, para la marcha fifí, no, 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 fue brillante, cabrón, brillante, les puso una chinga, te matas de la risa, no, no, la gente cuando es cabrona, este, es cabrona, cuando es filosa, es muy filosa, y los agarraron mal, parados en serio, cabrón, la crítica es demoledora, a tal grado, que pararon su marcha, no, no, ahora sí que no tenían cara, con qué ir a la pinche marcha, no, los hicieron, pinoli, cabrón, y después de la consulta, toda esa, confrontación ahí, de las consignas, de la marcha fifí, fue demoledora, fue verdaderamente genial, y, este, y demuestra la fuerza política, de las redes, de la gente, de la iniciativa, de la crítica, del sentido del humor, y de los argumentos, porque, pues, será muy fácil ridiculizarlos, y efectivamente, este, fue demoledora, la, la ridiculización, y la crítica, entonces, de parte de ellos, pues, vendrán también, ataques, algunos más afortunados, otros más afortunados, algunos de muy mala fe, unos de pésima fe, algunos sin dolo, señalando cosas en que nos equivoquemos, que también las habrá, pero hoy, Andrés Manuel, planteó con mucha claridad, con dos palabras, honestidad, y justicia, la cuarta transformación, honestidad y justicia, fuerte el planteamiento, honestidad, es un comportamiento vertical, de todas y de todos, este, sin robar, sin corromperse, sin, no, y bueno, pues, quien lo haga, tache, se va, del movimiento, se va a la cárcel, o sea, no, no va a haber complacencia, y, y justicia, para los que dicen, que va a haber impunidad, no, 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 bueno, pues, el poder judicial, tendrá que actuar, y tendremos que presionar, y se va a hacer, una batalla dura, yo creo que aún se acaba, reformando al poder judicial, obligadamente, pero, este, bien, bien, no, yo, hoy, Andrés Manuel, de verdad, estaba muy sereno, muy, muy, muy tranquilo, la manera en que expuso, fue muy relajado, y planteó cosas, muy importantes, de un saber transmitido en vivo, yo creo que alguien debe tener, la, el video completo, vale la pena, es una intervención brillante, brillante, Andrés Manuel, hay cosas pendientes, lo del petróleo, hay cosas pendientes, pero la reunión fue, francamente, políticamente, muy importante, y muy clara, de este primer, periodo, que vamos de aquí a, pues, de aquí a febrero, yo creo, porque, además, estoy convencido, de que, en este, febrero, deberíamos, asumirnos, como, congreso constituyente, y restablecer, la constitución del 17, y acrecentar, los derechos del pueblo, irnos por temas, yo creo que, por ahí deberíamos ir, ya, ya veremos, que, que, este, decisiones tomamos, estos meses, van a estar muy ocupados, en sacar, las iniciativas, que, nos plantean, la que va a tener debate duro, va a ser la del fuero, estoy convencido, la van a aprobar, quitar el fuero, la van a aprobar, pero, yo no, no, no voy a ceder, en insistir, en que están equivocados, y en debatir, con seriedad, y con honestidad, intelectual, sobre el tema, de ahí en fuera, sin problema, todo lo demás, de acuerdo, en esencia, y, este, y vamos a, de estar, pues, con lo del presupuesto, con el, con la ley de ingresos, ya vamos, ya quedó también claro, no habrá nuevos impuestos, no habrá nuevas contribuciones, este, no habrá aumentos, a los impuestos, entonces, van a ser, meses de trabajo, muy fuerte, con lo que, está pendiente, y, pues, el presupuesto, que es la facultad, exclusiva en la Cámara de Diputados, que nosotros vamos a sacar, en el mes de diciembre, el último día, más tardar, este periodo, se puede ir, hasta el 31 de diciembre, es probable que así sea, vamos a andar, súper, súper activos, y, este, y, bien, las tareas están delineadas, ¿no? Luego, en enero, hay un periodo, un receso, ahí entra una permanente chiquita, de un mes, en febrero empieza otra vez el periodo, de febrero a, no veo sentido, o que haya un periodo extraordinario en enero, de febrero a abril, es el otro periodo, y ya, quizás, mayo, junio, si fuese necesario, se puede convocar un periodo extraordinario, dependiendo, de lo que hayamos avanzado, y lo que traigamos, este, pendiente, pero, yo veo las cosas, muy bien, veo las cosas, perfilándose, ya, después de este primer, crujido fuerte, que tuvimos, en el tema de la consulta del aeropuerto, en el aeropuerto de Texcoco, el movimiento ha vuelto a rearticularse, a unificarse, todo el mundo ya le midió, también, más o menos, el tamaño de las dificultades, que se van a enfrentar, y, este, y las cosas van muy bien, me gustó muchísimo, compartí ahí, un mensaje de nuestra compañera, ay cabrón, que bárbaro soy, este, que es reportera de Excelsior, que me estuvo cubriendo, cuando la candidatura independiente, y ella hizo una, un comentario, que a mí me gustó mucho, la verdad, sobre, sobre, este, sobre la consulta, sobre la consulta, porque decía ella, que, ni Mario, ni Ginio, ni Monreal, y mucho menos, este, que hoy no estuvo, en el presidium, Romo, ese es un buen mensaje, también, estaba, Olga Sánchez Cordero, y los coordinadores, de Morena, en el Senado, y en la Cámara de Diputados, la verdad, es que ese fue, también, un buen mensaje, no, yo creo, que tuvo, un tropezón, fuerte, Romo, en el tema, de la consulta, del aeropuerto, la cara, que tenía, cuando presentaron, yo creo que, le han de haber dicho, oye, güey, pues este, que carita, camarada, o sea, era como descalificar, lo que ahí, se estaba planteando, entonces, hoy no estuvo ahí, hoy no lo encuentro, te digo, que para las ansias, del cura, los huevos, del sacristán, según yo, estaba aquí, al principio, bueno, ahora no me puedo desesperar, aguántame, el corte compañeros, porque, Ivonne Melgar, Ivonne Melgar, porque me parecía incorrecto, no dar su nombre, hizo una nota bien bonita, donde decía, más bien, un mensaje de Twitter, decía, ni Ingenio, ni, ni, este, ni Regalo Monreal, ni Mario Delgado, mucho menos Romo, tenía el pulso del aeropuerto, quien tenía el pulso, perfecto, de lo que Andrés Manuel, tenía en el corazón, y lo expresó, con pasión desbordada, fue el diputado Fernández Norueña, me gustó, lo planteó de manera, muy, muy bonita, y muy cierta, porque, pues claro, que yo traía, el pulso, de cuál es la posición, pues estaba en la campaña, estuvo planteado, este, vi las presiones, estaba la, decisión, que tomó, compañero López Obrador, y yo lo vi, hoy estaba, contento conmigo, estuvo, fue, fue cálido, fue cálido, cuando me acerqué a regalarle el libro, de Lula, bien, la verdad, bien, entonces, este, estaba muy contento, yo, yo también, yo estoy muy contento, este, pinche y camionetona, y que traigo, está, está, está muy bien, es muy cómodo, ya me di cuenta, el muy güey, andado gastando gasolina, por bobo, porque puse mal el sistema, voy a ponerlo en híbrido, y lo puse según en económico, según yo, ahí era mejor, y no, en híbrido es, bueno, ahí voy, ahí va uno aprendiendo, pinche tiliches, que tienen miles de fisfirulitas, y es una cosa impresionante, pero bueno, entonces, este, pues bien, bien, en todos los sentidos, muy bien, la verdad, no me, no puedo quejarme, nada más estoy vivo, que a estas alturas, ya no es poca cosa, este, y vienen batallas, muy importantes, vienen batallas definitivas, fundamentales, y, y yo, lo voy a decir, aquí, con claridad, por supuesto, que tengo una aspiración, grande, pero, es secundaria, la transformación del país, es lo fundamental, si nosotros logramos, el proceso de cambio, y logramos los grandes sueños, y los grandes objetivos, de que, todo mundo, tenga un techo, goma tres veces al día, que nadie sufra por carencias económicas, que nadie vive en la calle, que, logremos que, es que haya, justicia social, que, lo más importante es el ser humano, mi aspiración personal, si se da o no se da, vale madre, si los objetivos se cumplen, eso es lo fundamental, eso es lo, lo central, la verdad, y en esa tarea, me voy a empeñar, en ese objetivo, ese va a ser, el objetivo, de fondo, me van a ver, además, ahora, construyendo, porque, no, no creo, el debate sobre el fuero, no será un debate duro, será un debate intenso, pero no duro, ser entre compañeros, no hay, no hay además, hay ningún asunto que implique una confrontación, pues, es una reflexión, una invitación, a, este, a ponderar el tamaño de la decisión que está tomando, desde mi punto de vista es un error, este, presupuesto y todo lo demás, no debe tener mayor tensión, mayor dificultad, en cuanto al debate, ir construyendo, esa mayor, esas mayorías calificadas, que se va a requerir, donde ahí, la coalición, juntos haremos historia, no la tenemos, necesitamos, votos del verde, del PRI, del PAN, del PRD, o de todos, este, pues, dependiendo, quienes quieran, apoyar, las posiciones que vamos a impulsar, este, no requerimos un número grande de votos, pero, pero el que sea, es importante sumarlos, para poder tener la mayoría calificada de dos tercios, que no las tenemos para una reforma constitucional, el pueblo nos dio prácticamente casi los dos tercios, pero no nos dio los dos tercios, nos dio una amplia mayoría, que nos ayuda mucho, como lo planteaba hoy Andrés Manuel, del compañero presidente electo, desbroza el camino, abre el camino, lo facilita mucho, pero, este, nos falta una partita ahí de construcción, de alianzas, para tener los votos suficientes, para hacer las cosas que, que hay que realizar, y las vamos a realizar, o sea, no, no, no tengan duda, no tengan duda de ello, las vamos a llevar a cabo, eso se va a hacer, eso no, no hay ninguna, este, ninguna duda de ello, así es que, pues, estamos muy bien, muy contento, muy satisfecho, de cómo van las cosas, este, mañana, me reincorporo a mis tareas, en la cámara, martes y jueves, ahí sesión, y, este, y pues, ahí va todo, muy bien, yo, eso es lo que les comentaría, en esta charla, de hoy, ahí vean la entrevista, que hice en la tarde, está, está bien, una hora, estuve ahí, en el radio, con Videgaray, y con otro compañero, este, se me olvidó ahorita el apellido, hombre, no quiero ser descortés, pero la estaca, la dice todo el mundo, este, bueno, entonces, muy bien, la verdad es que, ahí vamos, ahí vamos, mañana me hacen una entrevista, a las 8, creo que sí, a las 8 de la mañana, para el noticiario televisivo, de Azucena Uresti, este, ya les acepté, como para temprano, no, todos seguimos sin agua, no, es un desastre, es el corte que hicieron, este, pero bueno, pero ahí va, ahí va todo, bastante bien, mañana, por allá nos veremos en la cámara, yo creo que va a ser una sesión, tranquila, supongo, no sé si hay algo, algo fuerte para mañana, creo que no, ya las comparecencias terminaron, falta Luis Videgaray, de acudir, pero va a comisiones, no le han puesto fecha, no va a ir al pleno, la última comparecencia, que era fuerte, era la del secretario de Educación Pública, así es que esa parte, pues ya, ya se cerró, el ciclo, este, se va a peña, en unos días, se acabaron las pensiones, para los expresidentes, y todos los aparatos, que traían con ellos, eso, se acabó, también, decía el hipócrita, Calderón, le decía a Tatiana Clotier, que él había donado su pensión, y había ayudado a muchos niños con cáncer, hipócrita, le puse, cuando usurpaste la presidencia, pudiste haberle dado seguridad social, a todos los niños y niñas con cáncer, y no lo hiciste, prefieres la caridad, a la justicia social, es un miserable, es un tipejo, la verdad, Calderón, que tipo más despreciable, más, traidor al pueblo, este, pero está, en el basurero de la historia, que es donde debe estar, junto con Peña, y junto con Fox, y toda esa pandilla, de maleantes, de rufianes, pues nos vemos, jóvenes ilustres, estamos, este, muy contentitos, muy dispuestos, muy satisfechos, de cómo van avanzando las cosas, y de verdad, muy contentos, de la reunión de hoy, con el compañero presidente electo, bien, 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 muy, muy bien dispuesto, muy, pues no puede menos, no está, imagínense, si no estará contento, está a días, de que se cumpla su sueño, que lo ha trabajado, como un condenado,